Música Vamos a presentar una rola de los estudios La noche traviesa Báinale Riffle Cañón y escopeta Más la traviesa Y entonces se respeta ¡Opi! ¡Sagi! ¡Pepelona esquiva travieso negro roque! ¡Payazo Zubi! ¡Sagi perro la traviesa manía! ¡Vila loca! ¡Laki chico! ¡Bario saca bien ahora señor! ¡Fa fa fa fa! ¡Opi! ¡Saca la bota! ¡Saca la grifas! ¡Traviesos de la cuarenta y dos! ¡No te quieran se la rifan! ¡La chamaca en la vaca Rose! ¡Loki Peque! ¡Oco Tequila! ¡Ellas son otra cosa me mira! ¡Fa fa fa! ¡Noche! ¡Oco Tequila! ¡Gran imagen cuarenta y dos! ¡Traviesos! ¡Los papi de papi! ¡Loki Russo Angelito! ¡Sombra Perro Loco! ¡Piclo Roddy! ¡Loki Es Gato! ¡Arca! ¡Pequeño Rookie! ¡Ese profeta Gravita y Gashfield! ¡Y que suena la primera batraja! ¡Toda mi banda traviesa! ¡Hasta la segunda batraja! ¡Hasta la segunda batraja! ¡Somos de los llanos! ¡No lo puedo dejar! ¡Soy travieso te lo puedo comprobar! ¡Llegó el señor allí! ¡Bripando y controlando! ¡Desde los llanos ellos son! ¡Otra cosa Señor! Triste, profeta, yoki Pajaro, pipo, cuacho, señalín Uno travieso ese Vamos a bailar rico Travieso ese, Brookly Son dinero, yalzo, samurái, payaso, cruz, dímido Esta noche contigo Ese Johnny Ese payaso Viva México, viva Guerrero Viva travieso de los llanos El Copa Toche primero Póngale Pitch Rates, caro, chense, kiwi Barrujos, kipers, señalín El famoso no quiero Patochazo, vení Fafafandoche Y de Puebla, para el mundo Travieso ese, Copa, Mario de la Luz Fafafandoche Libre Pandochero Checo y el Cachorro Fatasma Junior abe Esa rebelde todo Mamacita Pan, 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 pan Portoche Viva loca Viva confundida No me agüito, hijo, sino la 106 de tu vida Samurái, payaso, yose tímido, morro, travieso Pongan de bolsa, robot Esa noche la banda traviesa de los llanos Risa y yose Otra cosa señor, Fafantoche En mi mano mi placazo, en mi cabeza la loquera Porque soy y seré traviesa, hasta el día que yo me muera Llegó la más loca, la más chingona, la más aventada, la más congelona Su mami chula, la famosa Scali Fafantoche Ay wey, no me agarres las orejas, porque me calientan Dime cañones, copeta La mami de la 106 Se le respeta Pongan de bolsa, robot La rebelde traviesa de ahora Traviesa de San Aguateper Ahí señor, estamos iniciando A ver datito, vamos a pedir a la gente que está aquí adentro, que se salga Por favorcito, vamos a pedir a la banda que está aquí adentrito para que se salga Esta noche queremos mandar todos los saludos que son de ustedes Para el coste, el solidero, mi compadre aquí en Nueva York Los traviesos desde Aguateper